¿Sabes quién planeó el asesinato de Bárbara Camacho? ¿Sabes quién hizo que inculpara a Estela? Yo, Alicia. Yo lo planeé todo. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para que después viniera el infeliz de Juan José y me dijera que no era cierto que mi papá me había abandonado? Porque Lucrecia había dicho que yo había nacido muerta. Pero demasiado tarde. Estela ya estaba en la cárcel. ¿Qué va a terminar todo? Ahí está. ¿Qué hacemos? Mira, tú, distraigate Sandra, yo no soy con hecha. Cuidado, ¿eh? ¿Qué va a terminar todo? ¿Qué va a terminar? Cuidado. ¡Tú te vas a morir! Sí. Sí, porque así me voy a morir. Tú te vas a morir. Y contigo se van a ir todos mis secretos. ¡Salta! 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 Alicia, ¿no has soñado alguna vez que... ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¡La sisma! ¡Ya! No, Cassandra. ¡Cálmate! ¡No te muevas! ¡Suspa! ¡Qué hermoso que estás aquí! Así vas a ser testigo de... de cómo Alicia se va a morir. Cómo Alicia se arroja al río y se muere. Dame el arma, Cassandra. Ya todo terminó. ¡No! ¡Si apenas empieza! ¡Maldita! ¡Ayúdame, Arturo! ¡No puedo sostenerla! Te amo mucho. Perdóname. Sin ti... ya no quiero. ¡No, Cassandra, no! ¡SUSCRIBETE!